El Consejo de Ministros aprobaba la semana pasada un decreto ley mediante el que acomete una subida de impuestos mediante la que se estima recaudar 4.800 millones de euros. Se eleva un 5% el impuesto que graba las bebidas alcohólicas intermedias y las espirituosas, mientras que el vino y la cerveza no sufren ningún tipo de modificación. Por su parte, el impuesto sobre los cigarrillos aumentará un 2,5% y el de la picadura de tabaco un 6,8%. Pero el gran responsable de acercar la recaudación a la cifra esperada será el impuesto de sociedades. La reforma de la Constitución basada en la declaración de Granada es la solución propuesta por el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Timo Puig, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Los dos políticos han defendido una España federal que respete la singularidad y la igualdad de los ciudadanos. Sobre el término de nación referido a Cataluña, el presidente valenciano ha insistido en que la comunidad valenciana también es una nacionalidad, como reconoce su estatuto de autonomía, y le ha restado importancia. En plena celebración del cumpleaños de nuestra Constitución, se aviva el debate sobre la conveniencia de actualizar algunos de sus preceptos para adecuarlos a la nueva realidad del siglo XXI. Sin embargo, tal y como se deduce de la última encuesta realizada por NC Report para la razón, el texto constitucional, aprobado en 1978 y ratificado en las urnas por los españoles, sigue siendo válido para una mayoría de los entrevistados. Así lo señala el 57,8% de los mismos, mientras que el 36% considera que ha perdido parte de su vigencia y que debe ser retocado. El Ayuntamiento de Madrid decidía cortar al tráfico la Gran Vía días antes del inicio del Puente de la Constitución, con el objetivo de dar más espacio al peatón, y los peores presagios se cumplieron. El primer día de corte desembocó en un caos circulatorio total. El ambiente en los accesos a la emblemática avenida y en el resto de calles restringidas en el centro fue desde el comienzo un estridente concierto de silbatos de policías, claxones, retenciones y nerviosismo por parte de los conductores. Y en clave internacional, la ola populista ha arrasado también al primer ministro italiano, Matteo Renzi, que decide presentar su dimisión al presidente de la República tras sufrir una dura derrota al ver rechazada su reforma constitucional. Sin embargo, en Austria se pone freno al populismo. Los austriacos han rechazado situar en la jefatura del Estado a un ultraderechista. El candidato progresista logró este domingo un apoyo en las urnas de en torno al 53%, frente a menos del 47% del aspirante del ultranacionalista. Estos son algunos de los temas que hoy recogemos en Esa Actualidad. Pues vamos cumpliendo además lo prometido acordado en el último programa, ahondar en esa reforma fiscal que ya anunciábamos. Lamentamos que César García de la Cruz no nos haya podido acompañar porque además estaba previsto que lo analizara desde la perspectiva más práctica. Pero bueno, entre todos los que estáis aquí seguro vamos a sacar una lectura y creemos que un tanto crítica a estos anuncios por parte del Ejecutivo. La parte positiva, sí, se ahorra la subida en impuestos tan directos como puede ser el IVA, pero hay una letra pequeña que también tenemos que analizar. Y es que efectivamente las bebidas alcohólicas y el tabaco van a ver incrementada esa presión fiscal, pero lo que se está omitiendo, por lo menos no se anuncia con tanto énfasis, es el incremento del impuesto de sociedades. Un impuesto que al final incide en casi todos los ciudadanos, no solamente las grandes empresas, hablamos de pymes, hablamos de los pequeños negocios que alimentan a gran parte de nuestro país. Y la mayor parte de la recaudación que estima el gobierno en este incremento de impuestos precisamente se va a extraer de esa subida en el impuesto de sociedades. De momento se aprueba un incremento de impuestos cifrado aproximadamente en 6.000 millones de euros. Vamos a escuchar para empezar y abrimos fuego en opinión con la propia Esperanza Aguirre, quien se muestra muy discordante ante la decisión del gobierno. Estoy en contra de todas las subidas de impuestos y de esta también, de esta más, porque en mi partido creo yo que nuestro ADN está no subir los impuestos y porque nos comprometimos en campaña electoral a no subir los impuestos. Pues bien, vamos a desglosar esa suma total de 6.000 millones que se tratan de recabar con esta mayor presión fiscal. Por un lado, las bebidas azucaradas, es decir, refrescos, se van a incrementar recabando, recogiendo 500 millones extra. Alcohol y tabaco, 1.000 millones. Claro, nos queda mucho, ¿verdad?, hasta esos 6.000. Pues es que efectivamente 4.500 millones van a salir de ese impuesto de sociedades. Aquí tenemos, por cierto, empresarios, ejecutivos de grandes empresas, abogados en ejercicio que también tocan esta parte más empresarial y al final usuarios, porque todos vamos a padecer este nuevo anuncio. ¿Cómo valoráis vosotros tal decisión? A ver, Antonio, hacemos si queréis una ronda, porque creo que todos vais a querer pronunciarnos. Si me permite, yo creo que aquí hay tres aspectos. Hay uno que no lo hemos tratado, que es que se incrementan también las bases de cotización. En ese caso, en el incremento de las bases de cotización de la seguridad social, lo que se hace es un mayor coste social para las empresas y para los trabajadores. Eso es un mayor coste, sin duda alguna. Eso va a repercutir también en el poder adquisitivo. Mayor coste para la empresa, menor poder adquisitivo para el trabajador. El tema del tabaco y las bebidas alcohólicas, sinceramente, bajo mi punto, no creo que vaya a repercutir directamente sobre el consumo. Pero pudiera ser que provoque un incremento ya generalizado de todo ese tipo de bebidas, de todas las bebidas y del tabaco, que pueda repercutir algo en el consumo. Permite un paréntesis, a modo de información. En nuestro programa de radio, la semana pasada, una exdiputada nacional precisamente reconoció que sí prevén que haya una repercusión en el consumo, pero que es una de las pretensiones del gobierno, incentivar el consumo moderado de alcohol y de tabaco. Pero claro, se obvia, insisto, la mayor partida presupuestaria de este incremento que es el impuesto de sociedades. ¿Ahí qué previsiones tenemos? Ahí es la que voy. Sí, sinceramente, las empresas grandes, es verdad que son los que parece que tienen beneficios más abultados, pero, sinceramente, son los que crean, nos guste o no, un tejido empresarial más sólido y empresas a mayor largo plazo. Entonces, no darles la posibilidad de que reinviertan sus beneficios con otro tipo de secciones, lo que va a hacer es que haya un mayor desempleo para el ajuste de costes, por lo menos por parte de este tipo de empresas. Antonio. Yo creo que Rajoy ha vuelto a subirnos los impuestos a todos, y a algunos de forma directa, como a los fumadores, a los consumidores de determinadas bebidas, y a las empresas, y a todos de manera indirecta, porque el mayor poder de recaudación vendrá sobre el impuesto sobre sucesiones, pero no hay ninguna... Sociedades. Sociedades. De sociedades. Sí, sí, de sociedades, quería decir. Sucesiones también. Pero, sucesiones quizás también. Al tiempo. Pero, claro, no nos cuentan que las empresas repercuten, de alguna manera, después, en el consumidor, todo lo que sea, no van a tener una merma de beneficios como tal, ¿no?, sino que eso, de alguna manera, será después repercutido en el consumidor. Pero, con ser eso, digamos, la parte teórica importante, a mí me interesa recalcar que nos lo vendan con milongas, ¿no?, que nos oculten la información real, nos dicen, vemos lo que se ve, pero no nos cuentan lo que no se ve, ¿no? Y, es decir, pagarán las empresas, o los fumadores, o los obesos, así un poquito como nosotros, ¿no? Me pilla todo, Antonio. Encima... ¿Por qué no pidas a nosotros? No, hombre, como nosotros, he dicho, yo estoy un poquito gordo también, ¿no? Los que se hinchan un poco así a Coca-Cola, pero, además, dicen un poco de chanza, que yo vine a decir que es por su bien, ¿no? Lo hacen por su bien, ¿eh? Es por su salud. Frente al ciudadano estético y tal, que, claro, como ni fuma, ni bebe, ni consume nada, ni nada. Y nada, ese no va a pagar, no va a pagar, no le va a repercutir en el impuesto. Es una pena, ¿no? Es decir, las dos cosas que he dicho, por un lado, que vamos a pagarlos de siempre, todo, sea de una manera directa o de una manera indirecta, pero, además, nos lo hacen tragar con el calzador de la mentira, y eso a Montoro no se lo perdono. Yo siento estar de acuerdo contigo, Antonio, pero, básicamente, en el 100% de lo que has dicho, no me gusta nada que nos suban los impuestos, y mucho menos me gusta que nos engañen, porque, en campaña electoral, Rajoy, Mariano Rajoy, decía que no iba a subir los impuestos, y, sin embargo, nos ha pegado un trayazo al día siguiente de llegar al gobierno. Entonces, realmente, lo de las empresas, yo creo que el impuesto de sociedad, a quien afecta es a los bancos, básicamente, son las empresas más grandes del IBEX. En total, unas 15 o 20 empresas, como muchos, serán las que van a sufrir, realmente, esa diferencia. Son 35, y no menos hay mayores. Sí, no, yo me refiero a que van a ser 15 o 20 empresas las que van a ser, realmente, se van a sentir afectadas, dentro de lo que es el IBEX 35, de las 35, digamos, mayores empresas del país en bolsa. Pero, el tema del impuesto del tabaco y del alcohol, me parece muy bien, lo siento muchísimo por los que fumen y por los que beban, pero, vuelvo a repetir, no me gusta que nos digan una cosa en campaña y que nos vendan otra moto. Eso se llama, como han dicho antes, populismo. Es decir, han prometido una cosa que ahora no van a cumplir. Yo estoy harto ya de escuchar promesas que luego no se cumplen, y nadie paga por nada. Ni siquiera, y hay que ir más allá, en un ejercicio de honestidad. No es que se haya prometido no subir los impuestos, es que se anunció que, nada más conformarse el gobierno, la primera medida sería bajada de los impuestos. No solamente no se va a aliviar esa presión fiscal, sino que se incrementa. El ciudadano está enfadado, es comprensible. Solo un segundo. Cuando está demostrado, en el norte de Europa, en países nórdicos, cuanto más bajan los impuestos, más se recauda, es decir, y más empleo se genera. Bueno, yo simplemente, por concretar un poquito y centrar el tiro, a mí que un partido, me da igual que se llame Partido Popular, que Partido Socialista, suba los impuestos con independencia de que lo haya prometido o no en campaña electoral, me sienta mal. Pero no me sienta mal como pagador de impuestos, me sienta mal porque no creo que la solución a los problemas económicos de España pase por un incremento de la presión fiscal, que ya, si la ponemos en relación con los ingresos y el poder adquisitivo del ciudadano español, pues estamos muy por encima de la media europea. No que estemos por encima en cuanto a los porcentajes que se aplican sobre los emolumentos, sino en cuanto a la presión fiscal en neto. Eso, por un lado. Yo no soy partidario, insisto, de la subida de impuestos, al revés. En todo caso, comparto plenamente las palabras que ha dicho antes Esperanza Aguirre. No ya solo porque subir impuestos no es lo más liberal, económicamente hablando, que se pueda hacer. En segundo lugar, por tranquilizar un poco a los espectadores que ante las palabras de Antonio se pudieran estar un poquito temblorosos y amedrentados por esa tremenda subida impositiva, hay que decir, como decía antes Antonio Peñalber, que el tejido industrial, el tejido empresarial en España no son solo pymes ni grandes empresas. El 80% o más del 80% son pequeños autónomos que no tributan por el impuesto de sociedades, tributan en IRPF, tributan por módulos, tributan de manera ajena al impuesto de sucesión. ¿Hay mucha pyme? Sí, 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 por supuesto, claro que hay mucha pyme. ¿Qué tiene que pasar? Afortunadamente en España hay mucha pyme, cada vez más. No estamos hablando de las mejores épocas, pero hay mucha pyme. Pero el 80% son trabajadores autónomos que tienen dos, tres, cuatro empleados. Por eso, esos no se van a ver afectados directamente, pero indirectamente sí, como decía Antonio Illán, en cuanto a que ese incremento de coste financiero, de coste tributario de las empresas, se va a repercutir al ciudadano que consuma los productos de las empresas. Por tanto, ni todo está mal, ni todo está bien. Siempre hay que encontrar un término medio. Y el hecho de que el impuesto al alcohol, al tabaco, a las bebidas espirituosas y demás se suba, hombre, yo creo que ya tenemos una trayectoria en democracia como para que no se nos llame tontos a la cara y encima nos dejemos. Es decir, es por vuestro bien. Claro, por eso, de lo que yo pago por un paquete de tabaco, que son 5 euros, 4,20 son impuestos y 0,80 es tabaco. Hombre, si es por mi bien, que venga Dios y lo vea. Yo quisiera hacer primero una matización. Es que son 3 millones de autónomos los que están dados de alta en la seguridad social. Frente a 16 millones de personas que están dadas de alta en la seguridad social. O sea, que no llega al 80%. No habla autónomo, habla autónomo y sus empleados. Efectivamente, pero con respecto, bueno, la matización viene por ahí. Y luego, por otro lado, el buen gestor es aquel que el margen lo obtiene con los recursos que tiene y sabe administrar los gastos. Ese es el buen gestor público y además invirtiendo socialmente y creando riqueza. Así puedo ser yo gestor, creando impuestos, impuestos, impuestos. Eso es lo fácil y eso es símbolo de mala gestión. Eso es lo que más indigna al ciudadano, que se sigan aumentando los impuestos y no reduciendo el gasto. Yo creo que la asfixia impositiva en España es grandísima. La mitad de lo que gana entre directos e indirectos, la mitad del sueldo es para el Estado. Si computamos los indirectos se va más allá de 52%. Perdóname, hablando de sueldo y ahora capten el tono sarcástico, no os preocupéis, el salario mínimo interprofesional va a subir un 8%. Como el paro. Pero fijaos, decía Antonio, a lo que tú dices, de cada 1.000 euros yo tengo alguna estimación hecha y son unos 700 euros aproximadamente los que se van en impuestos, directos o indirectos. Para el señor de la gracia, Montoro. De cada 1.000 euros. No, no, Montoro, sinceramente, no debe ser santo de la opción de casi nadie. Ya, pero es que yo creo que con medidas, con todo el atornillado y el atornillado yo creo que, y como tú decías, de alguna manera te queda solamente la salida de la contraeconomía, de la contraeconomía en B. Es que eso va a generar el consumo de tabaco ilegal, va a generar el consumo de alcohol ilegal y va a generar el consumo de productos ilegales, es decir, fuera del circuito con lo cual no solamente no van a pagar impuestos sino que van a dejar de pagar impuestos. Vamos, que el cubata va a ser de garrafón. De garrafón, exacto. Antonio, nos quiere apuntar algo y avanzamos, por favor. En sanidad, porque tenemos que evitar más los comas etílicos. Sí, con respecto al tema de la presión fiscal, de cada 1.000 euros que paga una empresa, netos, el trabajador recibe esos 1.000 euros y tiene una presión directa e indirecta fiscal de más del 52%. Y luego, a su vez, la empresa, por cotización de la Seguridad Social, tiene que abonar otros 200 y pico coste social, otros 200 y pico euros, que es por lo que se va los 700 euros aproximadamente sobre los 1.000 que tú comentas. Yo no he hecho un mal cálculo sin ser un buen matemático, es decir, yo calculo que de cada 1.000 euros que ganamos, 700 se van para ellos, sinceramente. Exactamente. Bueno, para ellos, para todos, 200 y pico por parte de la vía de la empresa y 500 y pico por parte de la empleada. Algunos todavía están este fin de semana de puente, otros lo han estado el fin de semana anterior y primeros días de esta semana. ¿Sabéis, ya que estáis haciendo cálculos y cuentas, cuánto nos ha costado a los españoles este macropuente de la Constitución? Hablan de unos 2.000 millones, ¿no? Aproximadamente. Exactamente. Eso es lo que ha supuesto a nuestra economía. En medio del panorama que estamos comentando y con la que se avecina. Pero hay una matización. Yo ahí tengo mis dudas. El turismo también recibe mucha gente, es decir, hay mucha gente que viene a comer a España, que vienen a no pasar, a lo mejor vienen a comer de Francia, comen en San Sebastián y vuelven a dormir por la noche a su casa, a Francia, pero entra mucha gente cuando hay puentes, hay mucha gente que se beneficia, restauración, hostelería, es decir... A modo simplemente de anuncio y de información, porque queríais seguir hablando de la Constitución. Pues bien, ya sabemos que Izeta y Puig reivindican una reforma de la Constitución basada en la declaración de Granada. Pablo, explícanos, por favor, este fundamento. Hemos escuchado todo tipo de alusiones y de argumentaciones para intentar justificar esta petición de reforma constitucional y las pretensiones sabemos todos cuáles son en realidad. Pero ¿en qué se amparan ahora? A mí me gustaría que hoy nos acompañara Javier, Javier como catedrático de Derecho Constitucional, pues nos aclararía bastantes cosas. Yo, se me ocurren simplemente dos argumentos para ni estar a favor ni estar en contra, sino simplemente para poder determinar si yo estoy a favor o estoy en contra de reformar la Constitución. No conozco a nadie sensato que esté a favor o en contra de algo que no conoce. Sería insensato decir estoy en contra de resolver o de modificar la Constitución o estoy a favor de modificar la Constitución. O sea, primero dígame usted en qué, cómo y de qué manera. Pues ¿cuáles son las premisas? Vamos a dar alguna pincelada a esa declaración de Granada. Vean, un texto titulado Un nuevo pacto territorial la España de todos pone las bases, sienta las premisas para esa reforma de la Constitución. El sentido es claramente federal, fijando competencias del Estado autonómico y estableciendo reglas claras para una financiación autonómica justa. Pero realmente este no es el sistema que ahora mismo está imperando. ¿Cuál sería la diferencia? Y por tanto, insisto, ¿cuál es la base de esa declaración de Granada para impulsar una reforma constitucional? Y hablando con lo que he dicho antes de la sensatez o insensatez de estar a favor de algo desconocido. La declaración de Granada es una declaración que hace el Partido Socialista Obrero Español. Pretender una modificación constitucional en base al argumentario político de un partido es tan absurdo como insensato. Yo no conozco en profundidad la declaración de Granada, pero es la declaración de principios o el interés de un partido para modificar una constitución. Si no recuerdo mal de cuando yo estudiaba la carrera de Derecho Constitucional no solamente hace falta que diga un partido que se va a modificar hacen falta una serie de mayorías cualificadas de tres quintos si no recuerdo mal el 166 de la Constitución Española de tres quintos en unos casos de tres quintos o de dos tercios en función de cuáles sean los temas lo que está claro es que si se trata de modificar el título primero el preliminar y algún otro que no recuerdo de la Constitución no solamente hace falta esas mayorías cualificadas en el seno del Congreso y del Senado sino que además tiene que disolverse las cortes tiene que someterse al referéndum y las cortes elegidas de nuevo tienen que volverlo a aprobar por las mismas mayorías de tres quintos hombre vamos a ser serios que le estamos diciendo a los ciudadanos que vamos a modificar la Constitución como si fuese a emitir o publicar un artículo en la prensa es que modificar la Constitución es una cosa tan seria tan seria que no se puede estar a favor ni en contra de algo que en que modificamos la Constitución modificamos el título preliminar pues ahora hay que disolver las cortes primero hay que aprobarse luego someter al referéndum luego las cortes elegidas hombre es que no es tan sencillo yo creo que debe y eso el ciudadano lo tiene que saber modificar la Constitución no es una cosa de una legislatura y posiblemente ni siquiera lo sea de dos el ciudadano se educa con hechos prácticos y aquí hemos visto modificar la Constitución en un verano y a escondidas en un tema que no tiene nada que ver ni con el título preliminar ni con el título vale estoy de acuerdo contigo hay cuestiones fundamentales y no fundamentales él lo ha explicado perfectamente bien yo creo que la Constitución habrá que modificarla ya puestos no no a ir haciendo remiendos como en esa ocasión es decir que la Constitución como texto básico que yo creo que tiene vigencia habrá que tocarlo en este en este en este ¿qué puntos crean fricción ahora mismo? pues algunos son de carácter terminológico como el llamar a los territorios nacionalidad o nación que no implica mucho más allá hay términos que implican muchas cuestiones políticas territoriales legales lo tendrían que explicar detrás entiendo yo que lo terminológico que es esto lo de nación de naciones cuando estuvieron los padres de la Constitución estudiándolo en el año 78 ya se habló de ello sí pero venimos Antonio esto es un prestigio eso catedrático en lengua que no es una cuestión puramente semántica déjame terminar de hecho que no encaja el término el Tribunal Constitucional eso no son dos más ni son cosas eternas se puede encajar si se reforma si se decide reformar la Constitución y llegan de acuerdo en que hay que reformarla en los preliminares en el título uno en el en el de lo territorial el ocho el de la corona ya habla de la unidad no solamente de la definición de cada uno de los territorios sino de la unidad de nuestra nación el título preliminar que en el artículo 1 exige ese sistema que dice que nuestra nación es una única e indivisible eso es lo que dice la Constitución pero podrá las propias cortes o quien sea decir oye vamos a ponernos de acuerdo y vamos a reformar a proponer un texto de reforma de la Constitución en X puntos los que sean yo entiendo que unos son de índole terminológica otros son por ejemplo que la Constitución respalde ciertos valores sociales que ahora mismo no están quiero decir que no están respaldados pero ahí sería incluir términos en la Constitución que no reformar los existentes creo que también es importante la diferencia es que la reforma incluye también puede incluir aumentar algún punto que la Constitución dé cabida a lo que ocurre en la actualidad no lo que ocurría hace 40 años y luego está una cosa básica que es la manera de articular el Estado que es el título correspondiente a lo territorial claro entonces dice Estado Federal que dice lo de la declaración de Granada que eso compete porque el Partido Socialista tiene ahora mismo ese documento teórico para empezar a hablar sobre ello pero en el Estado Federal con igualdad de los Estados podrías tú incluir las diferenciaciones que ahora mismo se incluyen por ejemplo del pasto fiscal con Navarra o con el País Vasco a ver perdonadme vamos a hacer una cosa para no cortaros además nos pedía palabra Pablo Antonio vamos enseguida pero lo hacemos a la vuelta de publicidad y así os damos el tiempo necesario volvemos enseguida a la vuelta 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 Gracias.